¿Y qué piensa del equipo de las cuatro babies, como se le conoce en redes sociales, de Carla Giraldo, de Maribel, de Catalina Maya y de Viña Machado? ¿Cómo las ves de afuera? Ay, Dios mío, santo. ¿Yo qué digo? No. Dígalo, Lucho, dígalo que quiera, que acá estamos en confianza. Sí, acá estamos en confianza. Yo sé que aquí estoy en confianza, pero... Dijo un amigo mío. Dijo un amigo mío. No lo digo yo, un amigo. Dijo, pues, que entre el diablo y escoja. Entonces. ¿Y que entre el diablo y escoja por qué, o qué? Ya, ya. Ahí está bien, ahí está bien. El que, dijo un amigo también, el que lo entendió, lo entendió. O sea, le caen muy bien las cuatro babies a usted, por lo visto. Le dije, que entre el diablo y escoja ya, entonces ya acaba el problema. ¿Va que usted, como la mayoría de televidentes, es más cercano al equipo de los humoristas, de Frank, de Liz, del mismo Gregorio, de ese tipo de participantes, de Camargo? Sí, sí, claro. Son personas, son unos seres humanos que sienten, que ven, que no menosprecian, que ayudan, que... O sea, que hacen las cosas bien, que van es a lo que van, ¿verdad? Sí. Le gusta, sí, le gusta eso. Sobre, mire que, Lucho, ya se empiezan a ir a hacer, bueno, se van conociendo filtraciones, revelaciones sobre lo que va a pasar en el reality, que ya fue grabado hace varios meses, le recordamos a las personas que están viendo la entrevista. Y hace un par de semanas surgió una información que ya indicaba cuáles eran los cuatro finalistas del programa, que según esa información eran Frank, Carla Giraldo y, si no estoy mal, Viña Machado, puede ser la cuarta si la memoria no me falla. Bueno, de lo que ha escuchado por ahí, ¿será que sí tiene sentido esa información? ¿No la corroboros? Sergio, no sé, no sé, de verdad que yo no sé, eso sí no le puedo dar, le puedo dar, digamos, no le puedo dar, pues, razón, porque no sé. Pero yo pienso que en esos, en esos reality, el que primero se arrodilla, ese se confiesa, ¿no? ¿Y ese refrán a qué va o que no lo cogí, no lo entendí mucho? No lo entendió, el que la entendió, la entendió, el que no, no. ¿Y si llega a hacer esa la final, evidentemente, usted, ¿a quién le haría fuerza? ¿Por quién llegaría, a quién apoyaría? Pues si eso fuera real, si eso fuera real, yo creería que Frank, ¿no? Me gustaría que él fuera, me gustaría. ¿Por qué? Porque es un, es que iba de menos a más. Sí. O sea, él va de menos a más, ¿no? Y si llegase a quedar en la final, sería, para mí sería mi, ¿cómo se dice yo? Sería el profesor y él sería mi alumno. Porque yo fui el que no lo dejé salir en el, en la, en el primer, él debía haber salido de primero, antes de, de Franci. Sí. Él, en esa, en esa, en esa prueba, él debía haber salido. Pero, yo le dije, ¿cómo tenía que hacer el gran coche? Y así lo hizo, y bueno, ganó. En ese caso, ¿al, al guito de, de la plata del premio le pediría a Frank? No, ni más faltaba, no, no. Sí, no, obvio, obvio. No, no sería, o sea, yo no sería capaz, no. Uno lo hace de corazón. Claro. Venga, ese, 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 aparece una buena amistad, venga, lo acogemos. Y lo poco que uno sabe, pues, yo le dije a él cómo debía hacerlo, y, y bueno, me gustaría que él fuera el finalista, porque, porque viene de, de menos a más. Y, 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 y.